Oh, Bahía Martial, troto, hay que escapar a donde? A la Bahía Martial, los latianes, se la retiran, luchamos A la Bahía Martial ¿Cuál es la onda de esta defensa? Se viría en cabo todo, vamos a morir, vamos a morir Siempre tratado de escapar de adornos, huyendo como cobardes Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Bahía Martial, troto, hay que escapar a donde? A la Bahía Martial, a flacalarse, se la retiran, luchamos A la Bahía Martial ¿Cuál es la onda de esta depresión? Se viría en cabo todo, vamos a morir, vamos a morir Siempre tratando de escapar de adornos, huyendo como cobardes Vamos a morir, vamos a morir Y un día pasó, eso que pensamos que nunca iba a pasar Sorprendiéndonos a todos, inmutizados por la rutina, caminando por la calle Pensando que ese mundo agresivo de allá afuera nunca iba a estar acá Pasó Y mirando hacia el cielo, vi como de a poco se iban abriendo las nubes Y entre ellas él apareció y sonriendo, lo señaló y dijo algo así como ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿Que esto iba a pasar? ¿No pensaron que esto iba a pasar? ¿Cuál es la onda de esa depresión? ¿Se en fin y acabó todo? ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? Siempre tratando de escaparme al dolor, viviendo como cobardes y vamos a morir ¿Vamos a morir? 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 Hoy es tan difícil de egociar Hay que leer entre líneas el papel Está manchado, manchado con el mensaje Subliminal del miedo cínico que te hace dudar Dudar del diferente, dudar del que no tiene Dudar de tus amigos y hasta de tu propia gente Del sistema monetario es el peor pecado Hacerte desconfiar de tus propios hermanos Repítelo, siempre repitiendo Repítelo, siempre repitiendo Gracias por repetir lo que estamos diciendo Gracias por repetir lo que estamos diciendo ¿Es la economía, estúpido? La casarata vomita de mentiras que te aplastan Salen por tus parlantes y también por la pantalla Mentiras como munición, artillería Pesada del poder económico y la mafia organizada Hay que estar bien antiguo, hay que estar bien despierto Hay que ver al enemigo, siempre anda al acecho Te cuidan con la fiebre de los dios y el miedo Y cuando te quieras dar cuenta Vas a estar repitiendo Repítelo, siempre repitiendo Repítelo, lo que estamos diciendo Repítelo, siempre repitiendo Repítelo, gracias por repetir lo que estamos diciendo Gracias por repetir lo que estamos diciendo No hay que escuchar el noticiero No hay que escuchar, no hay que escuchar El noticiero, no hay que escuchar El noticiero, se mete en óleo y se mete en miedo No hay que escuchar, no hay que escuchar El noticiero, el gran hermano y el Tío Zax Te van juntos a pasear con Mickey Mouse Y la corte internacional La economía es una mentira Se prostituyen y te esclavizan Y el país es una confusión Del sistema imperial No hay que escuchar el noticiero 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 Contra la rata que te predican Toda la rata es una porquería Y hasta que no quedó el vencimiento Dejar insaculando En el cerebro Hay que fallar bien pronto En la pantalla maligna Que despide la bola de mentiras podridas Y de qué futuro no lo merecemos Que no estamos atentos No peleamos por eso No sos una mierda, no sos un carenza Valga la revolución Desparta tu conciencia Te tiran con la fiebre del odio y el hiel Y cuando te quieras dar cuenta Vas a estar repitiendo Repítelo Siempre repitiendo Repítelo Lo que estamos diciendo Repítelo Siempre repitiendo Repítelo Ego Impuso a olvidarse de uno mismo Ignoramos lo que vemos No encontramos el camino Asco Ni uno sin entender que estamos activos En esta tierra donde estamos dormidos Hay que ser reo sin terna que nos condena Fue siempre esta maldita conciencia Perdidos en el bosque del recuerdo Olvidados en el barro del dolor eterno A No se puede descansar Evitar la decadencia Ni volar al animal Aceptar la entropía de toda esa pesadilla La respuesta sin pregunta de por qué estamos acá Demasiada información Enfamada convosión Siempre contan la corriente Ni flejón Ni comunión Bantiendo en el temporal No se puede descansar Cuida el patrio Regresas conmigo en el equilibrio La vena de la herencia al infinito Unido a la fuente, constante de exilio Errante, salvaje, intuición, impulso ¡Viva el patrio! Ego, espíritu, enviarse, uno vivo Ignoramos lo que vemos, no encontramos el camino Ajo, ñurusia, saber que estamos vivos En esta tierra donde estamos perdidos Deseo es Insatisfacción, deseo es insatisfacción Regresas conmigo en el equilibrio, navega del éxito hacia el infinito Unido a la fuente contra el desilio, el grande salvaje, intuición impulso Y es el alma Y es el alma Y es el alma Unido a la fuente contra el desilio Y otra vez Entras por mi ventana A ofrecerme caramelos Y vos sabes que ellos no están acá Y otra vez Me estás proponiendo Que juguemos el mismo juego Y ya no es tan divertido Yo quería volver Dije si va a ser fácil regresar Y ahora estamos todos acá En el mismo lugar Y yo quisiera saber Cómo podría pasar Por el camino del duende Por el camino del duende Por el camino del duende Y otra vez Entras en mi cabeza Me torturas En los sueños Y no pude descansar Y otra vez Haces que me desvista Y te muestre El cuerpo Es que pare Es que pare Yo quería volver Yo quería volver Pero ahora no se puede ya regresar Porque cuando me fui para atrás La huella no estaba más Y el viento susurraba Mientras se ambulaba Por el camino del duende Por el camino del duende Por el camino del duende El macho de un león Es que en la llave La llave que está en el portal La luz del agujero Por donde va a escapar Hecho todo perdido Hecho confundido Cuatro tirados No estaban mis amigos Yo estaba inconsciente Recuerdo como macho Que estén en la mente Porque me querías lastimar Pensé que era más fácil Poder olvidar Por el camino del duende Por el camino del duende No te estoy Detrás del macho en diario Detrás del macho en diario El macho en diario El portal El entero El env stain Por el camino del duende El envurer El env corrections El negativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!